A pesar de las presiones, Siria ultima preparativos para las próximas elecciones presidenciales y rechaza cualquier injerencia externa en las mismas. Les dejo con este reportaje de Prensa Latina al respecto. Tres candidatos compiten para ocupar el cargo de presidente de la República Árabe Siria en las elecciones generales que se efectuarán el próximo día 26. Son los segundos comicios multipartidistas en virtud de la Constitución aprobada en el Referendo Popular de 2012. Las primeras fueron celebradas en 2014. Entre los candidatos confirmados por la Corte Constitucional Suprema figura Bashar al-Assad, quien ganó las elecciones de 2014 y aspira a un segundo mandato de siete años. También está Mahmoud Ahmed Meray, figura conocida de la oposición interna y actual secretario general del Frente Democrático Sirio Opositor. Según las autoridades, los comicios se efectuarán en la fecha programada, a pesar de contar con el rechazo de países hostiles a Siria, como Estados Unidos, y los que conforman la Unión Europea. La escalada en la guerra económica, psicológica, mediática y militar perpetrada por estas potencias no es un impedimento para que el pueblo sirio decida su futuro sin injerencia extranjera. Este ejercicio de democracia es un mensaje al mundo que, a pesar de más de diez años de guerra, el Estado sirio aún se mantiene fuerte con sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. A pesar de las presiones, Siria ultima preparativos para las próximas elecciones presidenciales y rechaza cualquier injerencia externa en las mismas. Para el sistema informativo de la televisión cubana, reportó Fadi Marouf, corresponsal de Prensa Latina en Siria.